qué tal a todos muy buenas tardes pues bien ya tenemos una prótesis aquí terminada y esta es la manera en como nosotros las entregamos tenemos estas cajitas entonces vemos tiene una protección de plástico de burbuja colocamos el modelo el registro de mordida que nos envían y aquí viene la prótesis nosotros guardamos las prótesis o enviamos las prótesis en estas bolsas con agua vi destilada para que el acrílico siempre se mantenga humectado es bien importante eso el acrílico siempre tiene que mantenerse humectado entonces aquí está aquí viene su orden de laboratorio lo vamos a mostrar obviamente porque trae los datos del clínico y un poco de nuestra publicidad entonces acomodamos bien que no hay errores y así está adentro aquí también tiene esta etiqueta que viene con las indicaciones y bueno aquí ya está todo el el kit sale perfecto entonces ahora sellamos listo para ser entregado